¡Suscríbete! 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 un municipio solo jamás podría lograrlo, saber que estamos en colaboración con cada uno de ellos, con la cooperativa que siempre nos apoya en este emprendimiento y a los empleados municipales que ellos fueron parte de lograr esto y por último a todo el equipo de gestión que nos acompaña y que cuando decidimos esto fueron los que primero se pusieron en esta fiesta al hombro, me dijeron Mauro quedate tranquilo que esta fiesta va a salir de la mejor manera posible y aquí estamos demostrando que la ciudad de las varillas tiene ese empuje, esas ganas de poder disfrutar de una noche espectacular como la que tenemos. Felicitaciones a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Y por último, dejarle la palabra a nuestro vicegobernador que es nacido acá, que vino a visitarnos cuando le dije, Manuel te vas a dar una vuelta y lo primero que me dijo contá conmigo que allí voy a estar, así que agradecido y le cedo la palabra al vicegobernador. Buenas noches, buenas noches a todos. Felicitaciones a las varillas por tener nuevamente esta fiesta de las colectividades. Mi agradecimiento a ustedes por el acompañamiento permanente, pero fundamentalmente a cada uno de los emprendedores que están aquí, a cada uno de los cuerpos artísticos que estuvieron actuando esta noche y que van a seguir a lo largo de esta noche, a cada una de las colectividades que están reunidas aquí en la ciudad. Agradecerles a todos por el esfuerzo que hacen de manera cotidiana para lograr que otra vez las varillas vuelvan a tener su fiesta de las colectividades. Agradecerle al intendente por la invitación a él y su equipo. Agradecerle por la gestión que está llevando adelante. Agradecerles a todos por el acompañamiento que siempre han tenido para el gobierno provincial. Para nosotros estar presentes hoy aquí es decirles feliz cumpleaños a las varillas. Feliz 121 años a todos los habitantes de la ciudad que con fe, con trabajo, con esfuerzo llevan adelante bien alto la bandera de nuestra ciudad. Que tiene como lema fe, progreso y trabajo. Y eso es la faz de unión que tiene nuestra comunidad. Así que solo me resta agradecerles. Agradecerles a todos el acompañamiento. Gracias Mauro por la invitación. Nosotros desde el gobierno provincial venimos a una fiesta. Sabemos que esta fiesta, me decía Mauro, que además de ser la fiesta que congrega y celebra el aniversario de la ciudad, tiene un fin solidario. Y nosotros queremos colaborar con ese fin solidario. Así que le vamos a hacer la entrega al intendente de la ciudad para toda la comunidad. Para que puedan avanzar con esa unidad de traslado que necesitan cambiar. Le vamos a hacer la entrega de un aporte de 500 mil pesos por parte del gobierno provincial. Que queda a disposición del municipio para lo que haga falta. Y también un reconocimiento por los 121 años de la ciudad. Felicitaciones a las varillas. Feliz cumpleaños. A festejarlo en grande. Estamos saliendo de una pandemia maldita que nos ha cambiado la vida. Pero la pujanza nos va a llevar adelante. Muchas gracias a todos. Ahí está el aporte. Y también hay una... Fuertes aplausos de importancia de este aporte que nos trae el vicegobernador Manuel Calvo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y por allí tenemos... Una placa. A ver. Dice legislatura de Córdoba. El poder legislativo de la provincia de Córdoba en reconocimiento al 121 aniversario de la ciudad de las varillas destacando la contribución productiva de todos sus vecinos al crecimiento de nuestra querida provincia. Manuel Calvo, vicegobernador de la provincia de Córdoba. Fuerte el aplauso, el agradecimiento. Muchas gracias. Festejo predilecto por los varillenses. La estamos pasando a árbol acá en la fiesta de las colectividades. Fiesta de las colectividades que ha contado hoy con también la presencia del vicegobernador aquí en su ciudad y con este aporte fantástico para esta gran idea que tuvo el Intendente de que desde aquí, sumando los esfuerzos, vamos a tener este nuevo móvil. Así que con 500.000 pesos de la provincia, más toda la gente que está colaborando, me parece que estamos muy cerca de lograrlo. Sí, bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, un poco eso. Siempre fue la premisa de realizar esta fiesta de las colectividades. La verdad, cumpliendo, digo, con esto es la número 22 que hacíamos, pero teníamos que buscarle una vuelta de rosca más y era tener los fines solidarios que planteamos esto para lograr ese recambio que necesitamos en el móvil de traslado de personas con discapacidad. Y creo que eso fue lo que nos movilizó. Y todos fuimos detrás de eso, todo el equipo de gestión, los empleados municipales. Y cuando hablé en el caso al vicegobernador, a Manuel le comenté y dice vamos a contribuir nosotros también y se le agradece este aporte. Y bueno, sumando esfuerzos también de todos los productores, o mejor dicho, todos los empresarios, todas las fábricas, los industriales que tenemos, inmediatamente se sumaron y quisieron sumarse a la causa, estar presentes. Y la verdad que no hicimos número todavía, pero bueno, creemos que vamos a estar juntando dinero para más adelante poder lograr esta idea que tuvimos. Y bueno, volver a reunir la ciudad aquí en este lugar, festejando el aniversario, ni más ni menos, y también ustedes trayendo este aporte importante. Sí, la verdad yo felicito a la organización del evento, felicito a la decisión del intendente de poder volver a congregar a nuestra ciudadanía, a nuestros vecinos de las varillas en un evento tan arraigado nosotros y que tiene un autoestima tan fuerte para los varillenses que vemos en las fiestas de las colectividades. Así que es una fiesta pionera, nosotros, yo le llamo a las fiestas pioneras, fiestas que tienen un arraigo muy fuerte en nuestra sociedad. Y vaya que si la fiesta de las colectividades, creo que es una de esas fiestas que reúne todas esas condiciones. Así que felicitarlo a Mauro, su gestión, a todo el equipo de gobierno, por haber tomado la decisión, por haber elegido el predio correcto para realizar la fiesta, por haber sumado esfuerzos para lograr este fin solidario, poder adquirir la unidad de traslado. Y la verdad que yo estoy seguro que con esto vamos a poder, el gobierno local va a poder llegar y si hace falta que del gobierno provincial pongamos más esfuerzo, lo vamos a hacer, porque en definitiva es un fin que es loable para poder llevarlo adelante. Yo recuerdo que fue la provincia la que trajo el móvil que hoy se quiere cambiar. Y bueno, después de tantos kilómetros hay que cambiarlo, así que vamos a seguir colaborando siempre, estando al lado de los vecinos de la ciudad de La Varilla en lo que necesiten, no solamente acompañando con las obras de infraestructura que necesita la ciudad y las acciones y los servicios que necesita, sino también acompañando al desarrollo humano, de la ciudad, que es acompañar con esta decisión. Así que yo lo felicito a Mauro, su equipo, por haber realizado esta fiesta nuevamente en la ciudad y que nos da un respiro en una pandemia tan maldita que hemos vivido durante este tiempo y hoy que ya hemos alcanzado más del 50% de la población total de nuestra provincia vacunada, con dos dosis, que estamos avanzando con la vacunación a menores de 18 años, ya hasta 12, e incluso también los mayores de 3 años hasta 12 años con distintas vacunas que nos va a permitir salir definitivamente de esta pandemia. Así que yo creo que es un evento que vale la pena festejar, vale la pena festejar nuevamente el cumpleaños de nuestra ciudad. Así que felicitarlos a todos, felicitar a las colectividades, a los artistas que han trabajado aquí, acá locales y a los que han venido a colaborar, a los empresarios de la ciudad, a los productores que tienen que ver con todo este evento, en definitiva a toda la Sociedad de las Varillas que ha demostrado una vez más la pujanza que tiene para salir adelante. Manuel, días atrás teníamos la noticia de que casi la totalidad de Rollito tiene la obra de cloacas, este trabajo conjunto de Rollito a la provincia, y bueno, yo pienso en las varillas, está todo iniciado, se va haciendo, ¿va a haber alguna noticia pronto? Nosotros estamos trabajando siempre en conjunto, estamos construyendo la Escuela Prova, estamos con el Parque de la Familia, que vamos a empezarlo antes de que finalice este año, que ya lo hemos presentado en sociedad junto con Mauro. Tenemos la obra de la Red Domiciliaria de Cloacas, que es una obra de cofinanciamiento, en la cual aún no se ha podido llevar adelante la licitación, pero está el convenio firmado. Ustedes saben que la provincia ha construido la planta de tratamiento de líquidos cloacales en la ciudad, en conjunto con una red que estaba iniciada, eso necesita la ampliación de la red, y seguro que vamos a estar trabajando juntos para lograr ese objetivo. Aquí es importante que los servicios que necesitan las varillas los tengan. Estamos trabajando con la cooperativa local en lo que es la electrificación del parque industrial de las varillas, que está prácticamente finalizada la línea de tensión, se está terminando la celda para poder abastecer. Mauro viene trabajando muy bien con lo que es la comisión del parque para avanzar en lo que es la venta de los lotes y demás. Ustedes ven que las varillas nunca han parado de generar acciones, en fin, en pos de mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de la ciudad. Y la calidad de vida se mejora con trabajo, con servicios, con las ganas de hacer para poder modificar la realidad. Y en eso hay un gobierno municipal, provincial, que trabaja codo a codo, mancomunado, para poder lograr la mejora que necesita la ciudad. Y estamos muy buenos estos que trabajen en conjunto, Mauro. Así, pero es lo que corresponde. Así como un municipio trabaja en conjunto con sus instituciones, también eso va en cadena hacia arriba. El municipio trabaja en comunión con la provincia, en comunión con la nación. Es la forma de poder llegar a tener las distintas obras que... Sabemos que hay obras que son inalcanzables, imposibles de hacer, si no vienen fondos de afuera. Y nosotros lo que debemos hacer en este momento que estamos en gestión es eso, llegarnos a las instituciones correspondientes para poder lograr...